debo decirles que el contacto con cristóbal ortega cristóbal ortega no es su verdadero nombre es el nombre que le impusieron a sus ancestros que les impusieron cristóbal ortega en realidad gusta llamarse mayla o machi pero el nombre como le dije es lo que menos importa el tiempo es lo que menos importa vivimos dentro del cosmos y es una de las ideas que cristóbal va a desarrollar en nuestra conversación en la que no los dos nos emocionamos mucho y porque nos emocionamos porque compartimos el mismo humanismo el mismo temor frente a los peligros que acechan el planeta tierra y también las lecciones que los animales o las plantas dan a veces a los seres humanos los humanos se vuelven más animales mientras los animales se vuelven más humanos veamos esta una mirada al cosmos de cristóbal ortega él nos abre su corazón y nos muestra sus obras que son no sólo de él sino el resultado de procesos sociales que han pasado por la vida de este extraordinario artista yo soy mayla soy herencia de nuestros antepasados orgullosos de hace 3 4 5 10 mil años el apellido mayla y más que los apellidos somos unos seres parte de esta naturaleza parte de esta comunidad cósmica en este pequeño lapso de tiempo que vivimos tenemos que tratar de vivir en armonía con los seres y la naturaleza cristóbal entre el nacer y el morir este breve paréntesis tú no tienes edad te dan 30 años en la tierra pero podrías tener mil o diez mil o cien mil tú vienes del cosmos y te vuelves al cosmos el rato que empezamos a nacer empezamos a vivir el rato que empezamos a vivir empezamos a morir somos eternos y cuando empezamos a morir volvemos a vivir nuestro nuestra vida es eterna tú puedes viviríamos eternamente como nuestros antepasados tenía ese concepto cristóbal tu polvo o el mío se van al pie de una planta esta planta a su vez va a morir el polvo de esta planta se va a convertir somos el cosmos nosotros somos una plantita que germinamos vivimos el rato que desintegramos pasamos a hacer el abono de otra planta esa planta vive muere y nosotros somos pueblo somos polvo cósmico que vive viviremos eternamente nosotros nunca moviremos porque este planeta donde coexistimos y vivimos somos eternos nosotros estamos un sitio tan sagrado tan energético tan espiritual único en el planeta tierra donde estamos en el ombligo del mundo nadie es de este pequeño planeta que vivimos la tierra está no sólo nosotros estamos los pueblos de aquí de los quinto caras en el centro en el ombligo del mundo sólo nosotros podemos palpar la energía del sol el 24 el 23 de septiembre el 21 de marzo y luego cuando se aleja el 21 de junio y el de diciembre nosotros somos esa energía de la tierra somos ese esa semilla de este pueblo en comunidad para compartir esas vivencias y esa energía cristóbal es por eso que bailan con los pies desnudos para tener contacto con la tierra nosotros siempre estamos con los pies desnudos el día que nosotros dejemos de de danzar de bailar con los pies desnudos la tierra dejará de sentir a sentir a sentir a nosotros porque somos pueblo en comunidad todos dependemos de todos el día que dejemos de hablar de que ver nada dejes de hablar de que yo deje de hablar de que los seres dejemos de cantar de danzar de sentir la tierra dejará de producir está dejando de producir la tierra se está muriendo cristóbal dios es la vida dios es el cosmos nuestro dios es el aire que respiras nuestro dios es tú nuestro dios la naturaleza si a tus hijos les enseñas que respete está el último granito de arena que está equilibrando nuestro nuestra tierra porque somos pueblo en comunidad no tendrás necesidad de castigarnos no te parece que en la civilización entre comillas que estamos viviendo los animales se están volviendo más humanos y los humanos más animales siempre el ser entre comillas humanos hemos tratado de de depredar somos depredadores de la naturaleza tú tienes tres hijos tú crees que tus nietos sabrán lo que es un puma o el puma y otras otras especies habrán desaparecido el mundo está desapareciendo las especies están desapareciendo ahí está él tal vez mis hijos no mis nietos jamás llegarán a entender o haber compartido tal vez llegarán a conocer al puma al puma que es la fuerza tal vez llegarán a entender que que el cóndor atrapa toda esa energía de la naturaleza de la naturaleza y es la libertad tal vez llegarán a entender la serpiente que es la sabiduría mis hijos mis nietos a futuro no disfrutarán de lobo tal vez dirá mi papi tuvo que disfrutar bueno vamos a corte pero después de este corte nos vamos a topar con otra sorpresa porque no sólo van a ser las palabras de Cristóbal Ortega sino va a ser el hombre que utiliza sus dedos sus uñas sus manos para pintar a la velocidad del sonido en pocos minutos van a ver como el lienzo blanco se va a convertir en un volcán el cotopaxi árboles una cascada agua flores todo eso con la punta de los dedos las uñas algo mágico